Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública atendieron y brindaron el apoyo tras una agresión suscitada en contra de personal de la Defensa Nacional, hechos ocurridos en la localidad de La Cuchara, perteneciente al municipio de Aguillilla. El agresor fue abatido. En una rápida movilización policial, los agentes de la Guardia Civil acudieron a la demarcación en mención, sitio donde los agentes castrenses habían sido atacados presuntamente por civiles armados. Al arribar al sitio y brindar el apoyo, el resultado fue de un civil fallecido, así como el aseguramiento de un arma de fuego tipo M4 calibre .223, tres cargadores abastecidos y 55 cartuchos útiles del mismo calibre. Al lugar, acudió personal especializado para llevar a cabo las diligencias establecidas que marca la ley. La Secretaría de Seguridad Pública mantiene su encomienda de velar por la vida de las personas y garantizar la seguridad de las mismas, así que no baja la guardia y refuerza las tareas operativas implementadas en todo el estado. Informo para el 113 de Javier Magaña.